Cómo duele saber que los recuerdos del ayer Mañana se borrarán los seis Y sé que aunque también fallé Y no hice las cosas bien Hoy te diré que te vayas Alerte, ya no quiero verte Adiós, buena suerte Si sigo besando tus labios Sé que encontraré la muerte Fuimos ese siempre Que acabo de repente Si sigo besando tus labios Sé que encontraré la muerte Cómo duelen esos recuerdos Porque se apagó la llama Te he borrado de mi mente Ya que en tu vida sobraba Y ahora quiero saber Qué vas a hacer Cuando no estés Y es que cuando el amor se acaba Es mejor dejar que se vaya Cuando ya no queda nada Nada Al fin ganaste la batalla Puedes colgarte la medalla Yo decido abandonar Por eso vete Ya no quiero verte Adiós, buena suerte Si sigo besando tus labios Sé que encontraré la muerte Fuimos ese siempre Que acabo de repente Que acabo de repente Si sigo besando tus labios Sé que encontraré la muerte Y siempre soy un loco Que cree en el amor Aposté todo en una sola carta Y salí perdedor No me reconozco Ya no soy el mismo Sueño cada noche Con tu sonrisa Ese es mi castigo Ese es mi castigo Ya no queda nada Me siento perdido Se me parte el alma Cuando recuerdo lo que vivimos Ya no queda nada Tú eras mi abrigo En las noches frías Cuando decías Quédate conmigo En las noches frías Cuando decías Quédate conmigo Vete Ya no quiero verte Adiós, buena suerte Si sigo besando tus labios Sé que encontraré la muerte Fuimos ese siempre Que acabo de repente Si sigo besando tus labios Sé que encontraré la muerte Y yo sé que quizás No es la mejor forma Pero